¡Suscríbete al canal! El primer paso es agregar en nuestro agitador el café soluble, el azúcar y el agua. Agregamos y vamos a agitar lo más fuerte que se pueda. Muy bien, ya quedó bien agitado. ¡Hasta me cansé! Entonces el siguiente paso es agarrar una taza, colocamos hielos. Ahí está. Muy bien. Colocamos hielos en nuestra taza y agregamos leche. Abrimos nuestro agitador con mucho cuidado. Y ahora vamos a decorar nuestra bebida. Listón azul. Y así es en chichito y carismático tenemos nuestra bebida dalgona. Ahora vamos a ver qué opina Gaby Juan de esta chulada. Gracias. 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 Gracias.